Bienvenidos a un nuevo juego de preguntas bíblicas, esto es 20 preguntas sobre la ansiedad, las preocupaciones, el desánimo, etc. A continuación te presentaremos 20 afirmaciones y tú debes contestar si es falso o verdadero. Contesta y después de 5 segundos te daremos la respuesta correcta. ¡Comencemos! Pregunta número 1. Tomemos nuestra ansiedad y echémosla a lo profundo de la mar. ¿Esto es falso o verdadero? ¿Ya contestaste? Pues la respuesta es falsa, porque nuestras ansiedades debemos echarlas en las manos del Señor. Pregunta número 2. Sabemos que los que amamos a Dios algunas cosas nos ayudan a bien. ¿Falso o verdadero? Si contestaste falso, muy bien, porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, aún las cosas difíciles. Vamos con la afirmación número 3. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Falso o verdadero? Si contestaste verdadero, estás muy bien. Lo dice Salmos 46, 10. Vamos con la afirmación número 4. Y que la paz del mundo gobierne en vuestros corazones. ¿Falso o verdadero? Espero que hayas contestado falso, porque es la paz de Dios que debe gobernar nuestros corazones. Lo dice la palabra. Afirmación 5. Confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué crees? ¿Falso o verdadero? ¿Ya contestaste? Bueno, ok. Si contestaste verdadero, muy bien. Debemos confiar en Dios. Proverbios 3.5 lo menciona. Afirmación número 6. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Falso o verdadero? Súper conocido pasaje. ¡Claro que es verdadero! En él podemos descansar. Mateo 11.28 nos lo recuerda. Afirmación número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué contestaron? Claro que sí, verdadero. Ese es el poder que Dios ha entregado dentro de nosotros. Segundo de Timoteo 1.7 lo confirma. Afirmación 8. La ansiedad en el corazón del hombre lo alegra, más la buena palabra lo deprime. ¿Falso o verdadero? Esta respuesta es falsa porque la ansiedad nos deprime, pero la buena palabra nos alegra. Proverbios 12.25. Afirmación número 9. Cuando pase por valle de sombra de muerte, temeré algún mal. ¿Falso o verdadero? Espero que hayas contestado. ¡Falso! Porque aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal a algunos. Salmos 23.4 lo recuerda. Y el mismo Dios de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Falso o verdadero? Y es totalmente verdadero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Tesalonicenses 3.16. Afirmación 11. En mí he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Falso o verdadero? ¿Qué contestaste? ¡Falso! Porque hemos confiado es en el Señor, no en nosotros mismos. Salmos 56.11. Afirmación número 12. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Falso o verdadero? Famosa palabra igual de poderosa, ¡verdadera! Está en el Salmo, sí señores, el 91, versículo 1. Afirmación número 13. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Verdadero o falso? Esta la tienes en tu corazón. Claro que es verdadera. Está en el Salmo 91, pero en el versículo número 2. Confía en él, confía en él. Vamos por la 14. No temas, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. ¿Falso o verdadero? Y esa respuesta es totalmente verdadera. No temas, no temas que Dios está contigo. Lucas 12.32. Vamos por la 15. Por tanto, no desmayamos porque nuestro hombre exterior se va renovando y el interior desgastando. ¿Falso o verdadero? Y esta respuesta es totalmente falsa, porque aunque el exterior se va desgastando, el interior se renueva. Segunda de Corintios 4.16. Amén. Vamos por la 16. La gloria del tiempo presente no se compara con el sufrimiento venidero. ¿Falso o verdadero? Y esta respuesta es falsa, porque el sufrimiento del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que en vosotros sabe manifestarse. Romanos 8.18. Afirmación número 17. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es verdadero. Claro que sí, está en Romanos 16.20. Ya vamos por la número 18. Lo positivo de afanarse es que podrías añadir un codo a tu estatura. ¿Falso o verdadero? Espero que hayas contestado falso, porque el afanarse no trae nada positivo. Lucas 12.25 lo confirma. Afirmación 19. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Falso o verdadero? Y esta poderosa palabra es totalmente verdadera. Mira que Dios te está hablando en Josué 1.9. Y vamos por la última afirmación. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? ¿Falso o verdadero? Totalmente verdadera. Y recibe esta palabra porque Dios habla a ti en esta hora. Isaías 41.10. Para tu vida. Terminamos y podemos concluir que el afán y la ansiedad, las preocupaciones y hasta la depresión son enfermedades que tienen cura. Y la cura, déjame decirte, que es Dios mismo. Así que llena tu vida de la palabra de Dios y vive una vida libre de ansiedad. Recuerda dejarnos tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y sobre todo compartir para que muchos sepan que la ansiedad y la depresión tienen cura. Cristo al comando.